Voy a vomitar, voy a vomitar, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, berraquitos? ¿Qué pasa, berraquitas? Aquí estamos con ganas y energía Y en un videíto más No es musical, es una reacción 101 cosas por las que México es un país increíble Sí Increíble De los pies a la cabeza, como diríamos en España Sí, es un dicho español, ¿eh? Así que, sin más dilación, que comience la reacción A ver, a ver Hola familia, tú, Cosmopolita Y hola a ti Sí, tú, que te estás comiendo unos tacos, unos taquirris Y estás rompiendo la dieta, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien Como muchos sabrán, soy mexicano Y estoy orgulloso de serlo Es por eso que hoy te presento Siento en cosas por las que México es un país increíble A ver, ya empezamos mal Ojalá me estuviera comiendo un taco Pero no estoy comiendo nada Es que yo, chicos, estoy a dieta, ¿vale? Y me quiero comer los tacos así de grande Tomes los tacos Si eres de otro país, te invito a que vengas a México Para que te consintamos Y si eres de México, este video te hará sentir muy bien Ahora sí, comencemos México tiene la ciudad de México Una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo En este país nacieron los mariachis Con los cuales se puede ir a dejar serenata a las personas amadas Los mariachis son una puta locura Son una locura Pero además es que están en todas partes Los mariachis son increíbles Famosos en todo el mundo En el mundo entero A mí me vas a hacer unos mariachis Pues yo te lo juro que lo he pensado alguna vez ¿Sí? Sí, sí Porque en Valencia venían mariachis muchos a tocar ¿Sabes? A sitios mientras yo trabajaba de camarero ¿Tú has pensado en traerme unos mariachis? Pero a ti no Que sí Tiene Cancún Donde encuentras de las mejores playas que existen En este país se prepara el mole Este plato está hecho a base de chiles, semillas y condimentos Y es bastante delicioso También te digo que Mira, aparte de la primera base Cancún me flipa, ¿vale? Por otro lado Yo de donde estoy enamorado Y voy a ir al 100% Es a la playa de Mazatlán ¿Por qué? Porque allí te cantan en directo Allí te encuentras a mi mosa Grupo firme Y a X cantantes que te cantan en directo Eso sí que es vida ¿Sabes? Otra cosita El mole Nosotros lo vamos a probar Porque no vamos a decir aquí nuestras cositas De momento Pero os diré que vamos a probar el mole Tú no lo sabéis Pero yo lo sé No, yo no lo puedo No, no, pero digo Que sé cuándo vamos a probar el mole Porque yo ya sé Porque tú ya sabes Sí, ya sé el mole Pero el caso es que no tiene nada de buena pinta No, la verdad es como una pasta muy pastosa Pero no lo entiendo O sea, yo el mole es como Como una masa No es carne, ¿no? O sea, es como una masa de No, no entiendo No sé lo que es el mole realmente No lo sé Pues si no lo puedo decir Pero lo vamos a probar Eso es una cosa Aquí no se llevan nada Eso del mole, ¿eh? En España Nada de nada No, aquí no Para el pozole Ya sea rojo, blanco, verde De pollo, de puerco De guerrero, de Jalisco Bueno, es felicidad en un plato Eso te pone fuego Los centros históricos de las ciudades Están llenos de arquitectura colonial Que te llevan al pasado Para tomar está el tequila Por excelencia El licor nacional reconocido Llamado internacionalmente Se llama Es que el tequila El tequila, 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 tequila Guau Vida, vida A ver, os voy a decir una cosa El tequila que hay aquí Os diré que está asqueroso Yo no he probado el tequila Es muy fuerte, tío No, es como colonia pura Yo sé que el tequila allí Seguramente esté buenísimo Hombre, será fuerte Será fuerte Porque el Don Julio Nos dijeron que nos recomendaban El Don Julio Y varios más que nos dijeron Pero ahora me he acordado Del Don Julio Pero es que es lo que os comenté En un vídeo Que es O sea, lo vamos a comprar Obviamente Pero es que vale aquí 100 euros Sí, aquí Y nos han dicho En comentarios Allí ya vale 50 euros O sea, allí el tequila De por sí es caro, ¿no? Sí, sí 750 pesos Nos dijeron Si no me equivoco Yo, un chico pulso Vale 50 euros allí Es como muy caro Y aquí vale como 1500 pesos Aquí, por ejemplo Una odia de alcohol normal Te vale 10 euros Y desaparece el dolor De los desamores Curarte la cruda Después de una borrachera Es todo un arte mexicano Y para esto Están unos chilaquiles Picocitos Un consomé Y una cerveza ligera Y como arte de magia Te vuelve el alma al cuerpo Tiene increíbles paisajes naturales Definitivamente A donde vayas Mirar Es todo un espectáculo El día de muertos Una increíble tradición mexicana Para recordar A nuestros seres queridos Ya muertos Entre fiesta Música Y baile Eso es una cosa Muy bonita Que tiene allí Sí, porque aquí El día de muertos Básicamente es llorar ¿Sabes? Bueno, aquí A ver No, pero me refiero Aquí es muy tristón Me refiero Allí es como más alegre Como que se recuerda De otro tipo de manera Aquí yo lo veo más triste Más apagado ¿Sabes? Sí, aquí Más oscuro todo Aquí no De hecho Si celebras En un funeral O sea Está como mal visto Y todo Sí, aquí está muy mal visto Aquí está muy mal visto Es por celebrar la muerte O algo así A ver También te digo Que nos tenemos que meter más ahí Para poder entenderlo mucho más Pero eso me parece mucho mejor La filosofía mexicana En ese aspecto También te lo digo El día de muertos Tiene que ser fascinante Pasarlo ahí Es una locura Allí lo viven Como es vida Me parece increíble Las calendas Donde la gente sale a bailar Por las calles Seguida por músicos Y repartiendo comida Y bebida gratis La Guilaguetza Donde varios pueblos indígenas Presentan sus bailes Su cultura Y tradición El arte en México Es inigualable Con artistas como Diego Rivera Y Rufino Tamayo Escritores como Octavio Paz Y Juan Rulfo Y músicos como Quirino Mendoza Y Rubén Fuentes Las artesanías Son de las cosas más variadas Van desde canastas Rebozos Bordados Hoyas Etcétera Los Tamayo Yo una de las cosas Que me quiero llevar de México Cuando vaya Es un poncho Un poncho Un poncho Me encantaría Tío Me encantaría Un ponchito cada uno Un poncho y un sombrero mexicano Quiero yo Te lo juro Qué chulo Un poncho El poncho no me acordaba Yo pensaba solo en el sombrero mexicano Pero el poncho Para mí Es que además es súper cómodo Y me molaría un poncho Y me molaría un poncho también Rollo para entrenar ¿Sabes? Me gustaría ¿Para entrenar? Sí, no sé Me gustaría un poncho para entrenar ¿Sabes? Para irme a correr con la capucha Y el poncho No sé Ah, pues sí No sé Me he visto ya en muchas ocasiones Con un poncho Te has visto tú solo con el poncho Sí, te lo juro Sí, sí Quería entrenar Y dije, hostia Pues lo veo Malis De chepil De rajas De moli De dulce Nos causan un extraño placer Con solo desenvolverlos Los bosques de la Perdona Es que es eso Son los moles Es que no entiendo qué es Es una pasta de qué Como de maíz O no entiendo No lo sé yo la verdad No lo sé Yo cuando lo he visto en el restaurante Es una pasta que ya viene en un bote de cristal Pero no Creo que no lo he probado No me suena Lo vamos a probar chicos Obviamente lo vamos a probar La reserva de la biosfera de Michoacán Los cuales se pintan de naranja en el otoño Pero no por sus hojas Sino por la espectacular llegada De las mariposas monarcas El Golfo de Baja California en México También recibe a las ballenas grises Que llegan para tener a sus crías Durante todo el invierno Los cenotes de Yucatán Que nos llevan a nadar A lugares mágicos Vale Los cenotes de Yucatán Es la típica foto Que está en todos lados Yo no sabía que esa foto era de ahí Ostras, tú sabes qué Hay una película que se llamaba 47 metros bajo el agua Bueno, y era en México A 47 metros Sí, 47 metros Bajo el agua Está claro que bajo el agua Si estoy hablando No, bueno No, es 47 metros Y era una Si no me equivoco Creo que era ahí ¿Vale? O no sé si en México Hay más zonas así Pero es que resulta Que había abajo Rollo Había como Una ciudad Perdida Y había un tiburón Y yo Desde entonces El hecho está que He quitado esto Porque yo desde entonces Le he cogido miedo al agua Por los tiburones Madre mía Déjate ya Déjate ya Me lo juro Pero me encantaría saltar de ahí Pero eso sí Tiene que haber gente Si no yo no salto No, 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 no El pulque Que es conocido como La bebida de los dioses Y cuyo origen es prehispánico Chichen Itza en Yucatán El pulque El pulque El pulque me lo voy a comer ¿Y qué lleva eso? Me lo voy a beber Me lo voy a beber ¿Qué lleva eso? Eso lleva No, no voy a hablar Es uno de los principales Sitios arqueológicos en México Y una de las siete maravillas del mundo Las fiestas patronales Son de las mayores tradiciones De los pueblos indígenas en México Y pueden durar hasta siete días Las posadas Llegan para dar un recorrido por las casas Mientras se canta para pedir posada No importa el frío Todos sabemos que vale la pena Cuando al final sirven la cena Y regalan dulces Qué bonito Las bodas Y con la piñata Esas cosas en España Antes se hacía mucho Ahora ya no se hace tanto No, ahora ya De contanzas de crinología Ya no se hace nada Sí, es verdad Antes las fiestas patronales Llevaba mucho La gente y tal Pero ahora Pues sí, sí que se hace Pero no es algo que No, ahora ya no tanto Por ejemplo Aquí hacía en Navidad Te salen los reyes magos Y eso Y ahora solo tiran caramelos Bueno, ya no tiran nada Porque caramelos está prohibido Y antes tiraban juguetes Tira caramelos Que yo estaba ahí Uno de los primeros Regalaban a todos los niños del pueblo Juguetes y tal Sí, sí Ahora ya na Especialmente increíbles en México La celebración incluye música en vivo La dote para la familia de la novia Y mucha comida para los invitados Pero lo mejor de todo Es ver el amor entre los novios Los bailes tradicionales Cada estado tiene una gran variedad de bailes Y danzas propias Y cada uno tiene su propio vestuario Música, significado y tradición La UNAM La máxima casa de estudios mexicana Es una de las 100 mejores universidades del mundo Y también sus instalaciones Son uno de los campos más grandes Con una increíble diversidad cultural El UNAM Me sorprende La UNAM El edificio es ese Me sorprende que sea como tan colorido ¿Sabes? Aquí los edificios así Una universidad en España Es como muy sobria Muy de color gris Tal así muy Muy correcta Muy correcta Pero eso es como muy colorida También te digo que nos han pedido mucho Que reaccionáramos al video de la UNAM Ah, si tenemos que hacerlo Se ve que no sé cuántos miles de personas Tiene estudiando ahí Y ya lo has oído De las 100 mejores del mundo Que eso ya es Es impresionante eso Es una locura Es impresionante Humor mexicano Es un distintivo A donde quiera que vayamos Aún en los peores momentos Siempre hay que reír Los regionalismos A huevo Güey Chido Todas estas palabras Que expresan sentimientos únicos e intensos La lucha libre Es una tradición en México Y los luchadores como el santo Tienen estatus de leyenda La ropa típica Es que a la lucha libre tengo que ir Sí o sí Es algo que está en mi cabeza Desde que veía en la WWE A Rey Misterio Con el Six White Nine Tengo que ir Tengo que ir Te lo digo Tengo que ver una lucha libre en directo Eso tiene que ser De lo mejor del mundo Tiene que ser un poco bestia, ¿no? Tiene que ser de lo mejor Eso es espectáculo puro Eso es vida Ahí sí Hermosa, compleja y variada Refleja la identidad de cada uno En los rincones de México La comida callejera En este país Nunca te vas a morir de amor A donde vayas Siempre va a haber algo Que te quite el antojo Las frutas Eso nos falta aquí en España Aquí no hay No existe la comida callejera No existe No hay nada Está todo prohibido Encima te quieren montar algo tú Para hacerlo por la calle Y encima te denuncian Te quitan el puesto y te denuncian Es que nada O sea, tú imagínate Alguien coge un puestecito Y se pone a vender café A la media hora Ha ido a la policía Y se lo ha desmantelado Sí, desmantelado Es que eso nos falta aquí Porque es que eso da vida a la gente Joder, que sí da vida Puedes pasar más tiempo en la calle ¿Qué tal? ¿Un café? Pues mira, vas ahí Claro, tío Y es como, yo qué sé Que no puede tener el dinero Para montarse un local Pues se monta su puestecito Y con eso va tirando ¿Por qué no se puede, tío? Sí, debería de ser así la verdad Pero hay gente que no entiendo Esto son los gobiernos Frutas y verduras frescas Son una bendición Son muy saludables Y más baratas Que casi en todo el mundo Las quesadillas El queso en las quesadillas Nos divide Pero las quesadillas Con él o sin él Son todo un manjar Cholula La ciudad que casi tiene una iglesia Por día del año El cielito lindo Es una de las canciones Más hermosas del mundo Y provoca un gran sentimiento Cada vez que un mexicano Lo escucha Perdona, perdona Es llamada la ciudad de los dioses Conserva los... Esa canción Cantay no llores Tenemos que reaccionarla Canta y no llores Esa es brutal En mi casa la hemos cantado Esa canción O sea, aquí en España También es muy conocida Esa, eh Es decir La vamos a apuntar Fíjate Hostia, me ha encantado Me ha arizado la cabeza Te lo juro Ahí tengo que ir Los vestigios De una de las civilizaciones Más importantes de Mesoamérica El castillo de Chapultepec Es el único castillo real En América Los dulces regionales Desde menguanitos Alegrías Palanquetas Merengues Cocadas Oleas Pulparindos Miguelitos Morelianas Deliciosos Las enchiladas No puedo más Chiladas Algunos les gustan dulces Otros picantes Pero en todas sus variedades Son deliciosas El café de olla Es el mero, mero, mero café El chocolate Otro de los mejores regalos de México Para todo el mundo Ya se embarra Perdona Se va a hacer El café en olla Nunca la había escuchado No sé No tengo ni idea Ni idea O en bebida Simplemente es el cielo En tu boca Las momias de Guanajuato No hay que ir a otro país Para ver momias Basta con visitar El museo de las momias En Guanajuato Las leyendas Desde pequeños Escuchamos estas historias De nuestros abuelos Padres o maestros Llenas de misterio Terror o amor Fueron los cuentos Que marcaron nuestra infancia Las teleno... Las historias o las leyendas O las leyendas Pero existe como unas leyendas Como mito Como mito Unas leyendas en México Que a todos los niños os cuentan Si es así por favor Debemos reaccionar a esas leyendas Aquí te decían el coco Aquí el coco O sea Que ridículo El coco El coco que viene a raptarte Si mientras estás durmiendo Si no te duermes O si no comes Si no te duchas Si si Siempre viene el coco ¿Y qué más leyendas hay por aquí? No me acuerdo ahora ninguna Pero bueno Decidme en serio Eso de las leyendas Si es como algo Que allí hay unas leyendas Por favor Si si Que a día de hoy Se sigan diciendo Leyes más leyendas Así que sería interesante Novelas No hay como el drama Que se avientan En las novelas mexicanas En serio Ningún mexicano entiende Por qué todavía no han recibido un Oscar Los cabos Unas playas relajantes Que te llevan a la alegría Y a la paz El pan Tan variado como la gente misma Hay dulce Amarillo De yema En fin No hay como meter Pan Yo soy Yo soy el hombre Oliver 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 es el tonto El pan O sea Oliver no tiene pan Y es capaz De ir a la vecina Literalmente A cogerle pan Yo tengo que comer todo con pan Si no no soy persona No puedo No puede tío Es verdad ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No sé Pero el pan para mí es Oh Tengo que comer pan 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 con pan Comida de tontos Pues me la suda Yo quiero pan Oliver come pan con pizza Come pan con pasta Come pan con todo Incluso cuando era más pequeño Me hacía bocadillos De espaguetis Madre mía Cosa que pasa cuando eres pequeño Lo que me faltaba por saber de ti era eso Si es verdad Estaban buenísimos Yo voy a deciros nada De lentejas Me lo hacía yo De lentejas El sueño de lentejas Ahora se me acaba de ir al mundo De lentejas Estaban muy buenas Estaban buenísimos ¿Qué vamos a decir? Solo había una olla de lentejas Pues nada ¿Para lentejas? ¿Para lentejas? El pan en el café Antes de morderlo Los chiles en hogar El platillo representativo de Puebla Es tan elegante como delicioso El estadio azteca Un monumento construido Para que miles de almas Vivan al mismo tiempo La emoción de un partido Sobre todo cuando pierden la América Las mañanitas No hay mexicano Que no haya despertado El día de su santo Con una serenata De familiares Y amigos Las tlayudas Es la delicia oaxaqueña Más popular Con el tamaño ideal Y la combinación Pero A ver, ¿qué era eso, por favor? Por favor, ¿qué era eso? Las tlayudas ¿Layudas? Pero son grillos, ¿no? Voy a vomitar Voy a vomitar, ¿eh? ¿Qué es eso? Son grillos Pero se supone que Los insectos tienen proteína Pero Oliver, por favor A ver, yo te lo digo Yo probaría Es la delicia oaxaqueña Más popular Con el tamaño ideal Y la combinación perfecta De maíz Frijol Carne Y salsa Los chilis Ya sea en sal Perdona ¿Ha golpeado los bichos? No sé por qué No lo ha dicho Lo de los grillos O lo que sea No lo sé O sea, ternera No sé qué No sé cuánto ha dicho tal Y no ha dicho A lo mejor es ternera A ver, en serio Mexicanos ¿Tenéis tan interesado Lo de comer grillos? ¿De verdad? ¿Es tan normal ahí? Lo sabremos Cuando subamos el vídeo Salsas, rellenos Con sus aguas azules Y arena blanca Es el paraíso caribeño Los... Vale Hostia, Ribera Maya Ribera Maya Hostia ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer? Wow Porque estamos divididos La Ribera Maya De la playa de... ¿De cómo era? A Mazatlán No, no, a Mazatlán Esa seguro Vale, vale, chicos Decidme una cosa, por favor ¿A cuánto queda Mazatlán De la Ribera Maya? Pero escúchame Mazatlán es al 100% Ahí en la fiesta Y en la vida Pero tú imagínate Que llegamos a Mazatlán Y no hay nadie Hombre, pero Si no recuerdo mal Nos han dicho que en febrero Es cuando más empiezan a estar ¿Sabes? ¿En febrero? Sí, en febrero Bueno Pero Ribera Maya Tiene muy buena pinta Eso es para despejarse Juguetes tradicionales No fuiste niño Si no te golpeaste con un balero Te metiste una canica a la nariz Hiciste un truco con un yo-yo O cocinaste con trastecitos La cerveza Corona En México y el mundo Esta es la cerveza Los alebrijes Figurad ¿La cerveza Corona es mexicana? Claro ¿Sí? Claro que es mexicana Pues Mi cerveza preferida ¿Vale? Es la Corona Siempre que veo un sitio Pido Corona Si no hay ya pido una Rattler o X Os digo mi cerveza favorita Pero para mí es la Corona Te lo juro Me encanta la Corona Os digo mi cerveza favorita Porque es que no se vende aquí Bueno, se vende en sitios Pero es muy cara La Modelo Que es mexicana Esta Brutal La Modelo Me encanta la Modelo A mí la cerveza sola no me gusta Pero la Corona sí que me encanta No entiendo No entiendo por qué te gusta A ti la Corona No sé Si a ti no te gusta la cerveza Pero yo soy un kin ¿Un kin? Un kin La Corona 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 Yo tengo la Corona Las fantásticas y bizarras Son toda una cultura Los tacos Tengan el relleno que tengan Ya sean dorados Ahogados Blandos No solo los mexicanos Los amamos No Acapulco El paraíso en el estado de Guerrero Es una de las zonas turísticas Más conocidas en todo el mundo Buah La quebrada Son los cuarentena Os voy a decir una cosa De Acapulco En Acapulco Hace un año Por ahí Hubo una Como un terremoto No un terremoto No como Como un tsunami O algo así ¿No? En Acapulco Y me sorprendió mucho Una foto Que son O sea Imagínate lo masificado Que está Lo enfocado Que está el turismo Un montón de edificios En primera línea Y luego detrás Era llano ¿Sí? Era llano Y un montón de edificios En primera línea De playa O sea Me impactó muchísimo Esa foto Joder Pues entonces Hay que buscarla Y verla Yo no la había visto 45 metros Donde solo los verdaderos Clavadistas Se atreven a saltar Los frijolitos Podrá ser una comida Muy elegante 9 de cada 10 comidas En México Se puede acompañar De esta delicia Las tortillas calientitas Solo los mexicanos Conocemos el placer De comer una tortilla Recién hecha Bajadita del comal El árbol del tule Es una huehuete De más de 2000 años De antigüedad Y su tronco Tiene el diámetro Más grande De todo el mundo Museos México Es uno de los lugares Con mayor cantidad De museos En todo el planeta Los raspados Clásicos De un paseo De verano Hielo rallado Y jarabe De sabores Los elotes A mi es que yo te lo juro Oliver estaría todo el día Bebiendo esas bebidas Si porque me encanta Rollo lo granizado Lo granizado Lo que tenga hielo Y sabor Me lo zampo Pero os diré una preguntita Esa cosa rojita Que aparecía encima del hielito Es picante Es picante No creo Yo creo que era como una salsa ¿Sabes? Como un saborizante Para que tenga sabor Yo lo que he notado mucho De México Es que les gustan mucho Las bebidas con sabores Hay como muchos zumos Muchas bebidas con sabor Polvos para el agua ¿Sabes? No sé Yo me bebo la corona A ver Aquí en España No bebo mucho Muchos refrescos Comparados con aquí No aquí no Aquí no Aquí estaría bien Que por las mañanas Si te tomaras un refresco Pero tampoco Allí por ejemplo En un video que hicimos Si que nos dijeron Que en México Es normal Los refrescos Las limonadas Las limonadas Las limonadas Aquí no Aquí no Pero si que estaría guay Potenciarlo de esa manera ¿Sabes? Creo que la vida Sería más alegre Y los esquites Ya es en vaso O en un palo Con mayonesa Bastante queso Y chilito en polvo Son de las mejores Botanas del mundo El Palacio de Bellas Artes No solo es la máxima casa De la cultura en México Es el lugar de encuentro De grandes estrellas Y grandes amigos Los héroes La historia de nuestro país Y nuestra identidad Se construyeron Con la lucha y la sangre De grandes mujeres Y grandes hombres El grito Cada mexicano Se prepara para que En la medianoche Entre el 15 y 16 de septiembre Grites a todo pulmón ¡Viva México! Oliver le encantaría hacer eso Sí Porque a Oliver le encanta chillar Bueno Y alguna vez Lo hemos hecho en el coche Alguna vez Sí Pero no chillar por chillar Sino chillar No, claro Es un mero hecho también Es un mero hecho de aliviarte De sentirte orgulloso Sí, porque es como que tus pulmones Se abren mucho Y dices Es como que ¡Wow! Es como Algo Una carga que tenías ahí ¡Wow! ¡Wow! Es vida Es vida Y entiendo ese grito de guerra Y me parece ¡Wow! Yo estaría ahí Te lo prometo que lo chillaría también a todo pulmón Lo tendrían que echar de ahí De la plata No Yo estaría con ellos a muerte A muerte Te lo digo Es vida Es que es ¡Wow! Es que es que No sé cómo explicarlo Yo creo que me entendéis Cuando estoy diciendo esto Porque ¡Wow! No, sí, claro que te entiendes Es una descarga, ¿sabes? Sí, es una tradición ahí Sí Los sombreros de charro Es algo inexplicable Pero todos nos sentimos un poco más mexicanos Cuando los traemos puestos Los charros Son los vaqueros mexicanos Elegantes y diestros Verlos montados en caballo Es toda una experiencia Y obvio También las hermosas adelitas Las cuales son hermosas por fuera Y muy fuertes por dentro El quesillo Llamado por muchos como queso Oaxaca Es una delicia Y el acompañante perfecto para cualquier platillo El atole Es queso ¿Era queso? ¿No parecía queso? Quesillo, a lo mejor no es queso A lo mejor es como un mole Pero no sé Pero parecía algo más raro No sé Me da la sensación de que fuera Sí, a ver Un queso así natural no parece No, me da Parece como algo pecho No sé Me da la sensación de que fuera Es una bebida hecha a base de maíz o de trigo Que tiene toda una gama de sabores Pero sin el cual el desayuno No es desayuno ¿Qué bueno, no? Los mercados Clásicos en cualquier estado de la república Uno no simplemente compra el mandado También sale a vivir el momento El ajuste Aquí en España Ir al mercado es como pasar el día Lo podemos denominar como mercado, mercadito, mercadillo Sí Pero es que aquí gusta Es decir, si te vas al mercadillo La verdad que pasas el día y empiezas a mirar Pero normalmente Os diré aquí no está puesto el mercadillo todos los días Se suelen poner Una vez a la semana Según que ciudades Dos como mucho Sí Depende la zona Sí que te lo hacen más Pero en principio es una vez a la semana Depende la zona Es decir, depende de donde estés Aquí lo hacen un día En el pueblo de al lado lo hacen otro día Y así sucesivamente Por lo que he entendido Allí como que está puesto siempre, ¿no? El mercadito Ah, eso es interesante Me parece muy curioso saberlo ¿Es siempre el mercadillo o no? Ese que cada cierto tiempo se deja ver nevado Y sus hermosos bosques son algo que vale la pena ver Cri cri El mismo que nos enseñó las vocales O que el caminito a la escuela no es tan malo Caminito de la escuela Los Xoloixcuincles Son los perros de raza mexicana Y los guardianes de las almas de los muertos Las lenguas Se parece al perro egipcio de la muerte, ¿sabes? Hostia Está guapísimo, tío ¿Y se llama el perro? Ah, sí No, oye Hostia, ¿cómo era? Sí, de verdad Osiris O algo así Sí que sí Sí, pero es que se parece, tío Me ha dejado Hostia, pero está guapísimo, ¿eh? Da miedo, ¿eh? Hostia, está guapísimo, tío Míralo Da miedo, ¿eh? Hostia, tío Son los perros de raza mexicana Y los guardianes de las almas de los muertos Vaya oreja Las lenguas indígenas En este momento Hay 65 lenguas vivas registradas Pero cada una tiene decenas de variantes México es uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo El papalote museo del niño Parece que no fuiste a la primaria Si no visitaste alguna vez una sede de este museo Los nacimientos Son una tradición navideña esperada por todos Incluso puede faltar el árbol Pero no el nacimiento El nacimiento del niño Jesús Sí, aquí también está Es muy vivido, ¿sabes? Ese momento Los reyes magos Aquí le llamamos los reyes magos O sea, porque los reyes magos Le trajeron en el nacimiento de Jesús Los tres regalos, ¿no? Cada rey le traía un regalo Sí Pero vosotros celebráis los reyes magos O solos aquí O vosotros celebráis el nacimiento de Jesús Yo os diré una cosa Me sorprende Sobre todo de Latinoamérica en general Que sois personas como muy devotas O sea, lleváis a... La religión es algo muy importante en esos países Y en España se están perdiendo cada vez más Los jóvenes no creemos en la religión Ni llevamos estampitas ni nada Ni rezamos a la Virgen O sea, nosotros no... Aquí en España se está perdiendo mucho la religión, ¿eh? Mucho, mucho Sí Haz ferias Uno no conoce lo que es la adrenalina Hasta que no te subes a estos juegos mecánicos Que no llevan cinturón de seguridad En España son iguales Los heladeros No pueden faltar en los parques y las plazas Y es una ley que las paletas de leche Sean los pesos más caras que las de agua Sí Hay alguien inmortal en el mundo Y ese es nuestro Chabelo Cicatela De las mejores playas del mundo para surfear Bosque petrificado Es uno de los más grandes y misteriosos del mundo La ciudad colonial de Zacatecas Es la ciudad con rostro de cantera y corazón de plata Una de las más hermosas de todo el país Es una catedral, ¿no? Es una pasada, es una catedral Qué pasada Qué bonita, tío O sea, qué impresionante Es que el día que vayamos a México Vamos a flipar De las cosas que tienen, tío Es que es una puta locura Es que es una locura, de verdad Es increíble, es increíble Brutal, brutal Zacatecas, wow Zacatecas me mola Sí, sí Wow Mira los flamencos Reserva de la biosfera de Ría Calestún Hogar del mejor espectáculo color rosa Gracias a los flamencos El sótano de las golondrinas Son 376 metros de caída libre al corazón de la tierra en San Luis Potosí Los canales de Xochimilco No hay como dar un paseo en este lugar El ajolote Es el anfibio eternamente joven Y 100% mexicano Represento A ver ¿Qué es esto? Me ha acabado de quedar todo ¿Qué es esto? En mi vida he visto un anfibio tan raro Si parece No sé qué parece Si parece de mentira eso Hostia, te lo juro Sí Eso existe de verdad ¿En la vida he visto algo así? Representante del dios Xolotl Hermano de Quetzalcóatl A ver El paseo de reforz Vamos a ponerlo de nuevo El paseo en este lugar El ajolote Es el anfibio eternamente joven Y 100% mexicano Representante del dios Xolotl Hermano de Quetzalcóatl El paseo Vale, explicarnos eso del anfibio No lo entiendo Me ha quedado todo El rey de no sé qué No lo entiendo Me ha quedado todo loco O sea que es algo como Como No sé Que no entiendo O sea que se me queda La mente en blanco No lo entiendo No, no, a mí también Yo lo estoy viendo ahora Me ha quedado todo loco Paseo de Reforma No solo es la avenida emblema También ha sido la sede De diversas manifestaciones Celebraciones populares Conciertos Y actividades cívicas El ángel de la independencia Se encuentra en la glorieta De paseo de la reforma En realidad Se trata de una estatua De la victoria Por lo que ahí Se va a celebrar Nuestros triunfos La carne de Sonora El norte de México Y en especial Sonora Se distingue por increíble calidad En la cría de ganado Y el exquisito sabor De su carne Y no solo es apreciado en México Sino en todo el mundo El guacamole Es un aderezo a base de aguacate Pero es el mejor acompañante Para la comida típica Desde tacos Hasta consomés Chicos Por favor El guacamole Aquí Se lleva mucho ahora Bueno, ahora ya hace años ya Te llevas años haciéndolo Yo llevo años haciéndolo De hecho Hoy me voy a hacer un guacamole Fíjate lo que te digo Pero para mí también ¿Ves? Sí Vale Un guacamole Con su limón bien exprimido Su cilantro Su tomate Su salecita Su pimiento Porque no me voy a comer las tortillas Porque estoy a dieta, ¿vale? Pero yo me comería la tortilla La tortilla me la comería Pero no puedo ¡O me la como yo! Calimán No necesitamos más superhéroes que este El famoso hombre increíble Las peregrinaciones México en su mayoría es católico Por lo que esta religión Es muy importante en la tradición Durante ciertas fechas Las personas viajan a lugares sagrados De todo el país Como una forma de expresar su fe Y su devoción Es lo que os estaba comentando antes Que aquí en España Se está perdiendo mucho la tradición De la cultura De la religión Pero las personas mayores Sí que la mantienen Las personas mayores Son las que tiran un poco del carro Pero a lo mejor dentro de 40 años Hay muy poca gente por aquí Rezando ¿O no? Hombre, hay gente que reza O sea Hay gente que cree Mucha gente joven Sí Pero no es lo habitual O sea, de nuestros amigos ¿Quién es católico? Mucho ¿Quién lleva la religión a tope? ¿Quién reza? ¿Se casa por la iglesia? Casi nadie No Bueno Yo no tengo que ir a la iglesia Para creer más No, una cosa Pero es la religión en sí Sí, sí La virgen tal Tú en las virgenes no crees Creo en lo que hay Hay como en un dios Tú crees en un dios Sí Eso da para una conversación bastante larga Sí, sí El ingenio Si algo distingue a los mexicanos Es su capacidad para solucionar problemas De las formas más creativas La bandera El verde El blanco Y el rojo Son la mejor combinación de esperanza Paz y sacrificio Que ha distinguido al país Desde su fundación Los amigos No hay como tener amigos mexicanos Son aquellos que no pagan tu fianza Sino que te acompañan a la celda La gente Obviamente no en México Eso es lealtad pura Te lo juro Es amor Te lo digo Es lealtad Es todo, tío Todo, todo Así da gusto tener amigos Te lo juro Bravísimo Sí, los mexicanos Gente cálida y hospitalaria Llena de contradicciones Y de tradiciones hermosas El amor El mexicano vive el amor Muy intensamente Somos celosos Entregados Y muy comprometidos Y cuando amamos No lo hacemos a medias tintas O no amamos nada O amamos demasiado Bueno familia Estas son 101 cosas Por las que México Es un país increíble Ahora dime ¿Cuál te gustó más? Ya lo sabes Si eres de otro país Te invito a que vengas a México Para que te consintamos A mí De las que me ha gustado más Aparte de toda la comida Si amas lo das todo O si no lo des nada A mí me ha gustado la de la cárcel La de la cárcel me ha encantado Los amigos O sea los amigos en México No te paga la fiesta Te acompaña de la cárcel Es buenísimo A mí uno de los que más me ha chocado Es el del pez Hostia el del pez El del pez me ha dejado Por favor O sea Vamos a ver ¿Qué tenéis? ¿Un pez cada uno en vuestra casa? Así No entiendo No sé Me ha dejado muy loco El anfibio ese No entiendo A mí yo creo que ahora mismo Depende de las emociones Es que esto también depende De las emociones Que tenga cada persona ¿Vale? Pero a mí Ahora mismo Lo que más me ha gustado La comida La comida Porque estamos muertos de hambre Chicos Queremos llenar el buche Los tacos Los tacos Te los juro que para mí Es algo que yo me zamparía Ahora De como ti a diez Ah, tengo una duda Mirad Los tacos Las tortas Las tortillas Las tortillas ¿Vale? Nosotros Cuando cogemos de un supermercado Son así Más o menos Así, ¿no? A ver Las grandes Las de burritos No, las pequeñas Las pequeñas son así No, así no son ¿Cómo no? Tú no me las comes así ¿Así no? ¿Me las como así? No, así no son ¿Cómo son? Hombre Yo te dije que Yo he visto Tortillas Tortitas Tortillas Mexicanas Y son como la mano Más o menos Que la coge con una mano Y te la comes Y tú Eras la más grande La que cogiste Que no, Oliver Que sí que era Bueno, ahora Ahora yo aquí Me invento todo Decídles por favor Como son las tortillas Así Más o menos Ah, y otra cosa Que sí que tenemos Muy en común Es que, por ejemplo Aquí también somos Muy calurosos Nos gusta mucho El beso El abrazo El abrazar ¿Sabes? El saltar El bailar con la persona Joder En ese aspecto Pues me parece De lujo ¿Sabes? Porque sí que es cierto Que tenemos Muchas cosas en común Sí Y eso es brutal ¿Tienes alguna duda más? No, chicos Decidme que os ha parecido Este videito Si estáis de acuerdo Con el chico Que ha hecho el video Si os parece Que está todo perfecto O si os parece Que añadiríais Algo más importante Suscribíos al canal Comentad Dale like Y por favor Seguid siendo Tan bajos Un besazo Adiós Adiós